Una vez que entramos a las cuevas para encontrar el agujero taponado o montículo de tulecita debemos tener que explorar todas las cuevas una guía para encontrarlo es que cerca hay casas de hombres conejo y está en el bioma de estalagmitas normalmente está rodeado de hilos de arañas o arañalmitas aquí en este caso no encontré tenidos de arañas pero como pueden ver están las casas de conejos y el bioma de estalagmitas una vez que encontramos el montículo o aquí lo llaman agujero taponado procedemos a minarlo para dejar abierto el hueco que nos permitirá entrar a las ruinas aquí se llama profundidad entonces no se olviden de recoger la tulecita otra vez les muestro que una vez que está abierto el agujero van a salir de encima porque si ustedes que regresen deben ir preparados para enfrentarlos a ver en el mapa les va a aparecer la tulecita con un montículo dorado y en este caso cuando ya está abierto es un agujero con una flecha roja indicando que hacia abajo están las ruinas otra vez cerca estaban los nidos las casas de los conejos y estalagmitas repetimos otra vez está la profundidad nidos de arañas y casas de los conejos aquí alcanzan a apreciar que ya eliminé los nidos de arañas de cuevas y siempre mucho cuidado porque hay grietas de pesadilla y pueden salir sombras que nos van a atacar este ya estaba debilita y con un solo golpe bueno espero que esto te sirva de guía gracias y nos vemos pronto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!